bueno señores y no se imagina donde andamos ahora donde andamos aquí en las calles de el centro de san salvador que lo están iniciando están arreglando el centro de san salvador y hemos venido a ver si es verdad porque dicen que la calle rubén darío le ha quitado todas las ventas y ya se puede ver el telégrafo y se puede ver toda la calle ya despejada completamente ya ni nos acordamos de cómo era el telégrafo ya tiene más de 85 años y está rucón ya les vamos a mostrar cómo está en este momento la calle rubén darío con las nuevas reparaciones que están haciendo y cómo está el edificio del telégrafo y de verdad que ha cambiado y hombre ya hasta se mira usted libre y y ah La verdad es que ya nada de ventas, toda esa zona que estaba por ahí, todo eso ahí, todo por aquí eran ventas. Hasta locales tenían, miren, hasta el cemento se había ido. Sí, hasta locales había en la persona. Porque la gente había construido. Había construido tantísimos años. Acuérdate que aquí en esta zona cuando era Navidad va, como se ponía de llena y toda la onda. Sí. Pero ahora. La verdad que a la mitad de la calle. Sí, a la mitad de la calle. Y las aceras también ocupadas. Y ahí está el edificio del telégrafo. Telecomunicaciones. Que este era el lugar donde funcionó por muchos años. Antel. Antel. Y desde aquí venías a vos a, ¿cómo se llama? A hacer llamadas. A mandar telegramas. A mandar telegramas. A pelear con la gente que no lo quería atender a uno por la burocracia. Yo pensé que levantando polvo ahí, quebrando la calle. A ver qué estaba haciendo. No, me andaba fumigando y arreglando la calle. Sí. Por ejemplo, hoy yo me... Yo me... Mira allá cómo está. Allá están fumigando y limpiando la calle. Yo creo que ahí agarró fuego la máquina de fumigar. Ja, 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 ja. Incendiados vienen todos aquí. Hombre, mira cómo está ahí. Y allá andan hasta los doctores. Andan allá, mira. Ah, va. Miren, toda la gente de estos locales no les veía nada. Sí, toda la gente no les miraba nada. Y hoy sí. Hasta la gente andan haciendo limpieza, mira. Sí. De cómo está hoy la calle Rubén Darío. Que el que se acuerde, ¿cómo era la calle Rubén Darío? Sí, cabal. Pues sí, como les seguía contando, en aquel tiempo la línea telefónica valía mil quinientos. Ajá. Colones, perdón. Colones, que es como decir dólares ahorita. Ajá. Era ilegal, gracias a un error que ellos mismos habían cometido, ¿verdad? A la hora de llenar los papeles. Y todo esto es dada en este bello edificio. En el bello edificio. El telégrafo. Y más para abajo, un poco de historia, va. Ajá. Lo que es el Rubén Darío. Ahí está, cabal. Sí, va. Cabal. La zona del Rubén Darío. Si no me equivoco, abajo del telégrafo. Ah, no, sí, aquí va. Aquí. ¿Dónde era? Ahorita nomás a sorpedar. Nosotros bien felices en el medio de la calle. Vienen, vienen, vienen. Están haciendo limpieza. Uy, ya no me van a ir. Sí, ya nos llevaban de paso. Miren. Nosotros ahí bien felices porque como no están pasando carros, hasta una siesta nos queríamos echar ahí. No, 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 están pasando. Ahí ya vienen limpiando y ya nosotros nos tenemos que ir avanzando un poco. Sí. Porque no podemos alcanzar. Sí, y vamos a quedar oxidados aquí. Oxidados, pero vamos a caminar un poco a ver si podemos porque la calle está cerrada. Ajá. No están dejando caminar a las personas. Es solo gente que está encargada. Ajá. O que va a comprar o algo. Ajá. Así. Pero así. Así que nosotros tuvimos que para meternos aquí adentro tuvimos que venir a comprar a uno. Ajá. Aquí vienen ya fumigando y limpiando un poco lo que es la calle Rebendarío. A buena hora venimos gente. Vamos a ver ahí con alguien corriendo para que no nos vengan a matar los piojos, la carrapata y toda la onda. Ahí va. Ah, pues no, mejor quedémonos. Y no caiga. Así que no caiga. Solo que no nos caiga el pelo y pelones. No, no. O sea. Caminemos un poco, niña, así que no nos vengan a alcanzar. Sí. Aquí cuando caminabas antes tenías que estar aquí. Sí, mira, así es. Este, eh, demostración gráfica de cómo caminabas antes aquí. Sí, así caminaba uno aquí. Sí. Así caminaba uno como buen saludario. Caminaba, ¿por qué? Porque pasaban con las carretas vendiendo cosas, venían los buses, venían los carros, las aceras estaban ocupadas, no podías caminar en ellas. Y si caminabas era todavía más complicado porque tenía ventas, tenía un montón de cosas. Mira, las cucarachitas, ven, ahí volviendo, ven. Ahí volviendo, ven, ahí volviendo una cucaracha allá de, de las fumigadas. De las fumigadas, dicen. Ah, se metió en un ojito y se hizo así, vejala. Sí, la cucarachita que estaba ahí. No, así es como un superviviente, ese es un animalito. Pero mira, así que ya se ven los negocios, ven. Ya se ven. Sí, es que vi un libro, mirá. Un libro. Ya vi un emedebo. Oh, no sabíamos que estaba todo hasta aquí porque como estaba cubierto. No, la gente tiene derecho a ganarse la vida. Y está bueno, si media vez le tengo un lugar también donde ellos me pagan la vida. Donde podamos ganarnos la vida. Están en todo su derecho. Y qué bonito que ordenen porque la verdad es que se va a ver mejor el centro de ellos. Mira, ahí ya están las noticias. Ahí están las noticias, están ahí. Ahí están las noticias. Ahí están las noticias. Mejor nos salgamos. Sí. Cruzémonos la calle, vos. Ay, ahí estamos, ve, y hola. Hola. Y venimos. Allá estamos dando vueltas. Ay, mirá. Ay, aquí. No, ¿dónde estaba el del Burger? No, el del Palacio de las Hamburguesas. Era como la Villa, pero era la que estaba antes de la Villa. Ah. No vi quién era el Palacio de las Hamburguesas, aquí. Sí. Para que sí, el Palacio de las Hamburguesas. Ahí está el Palacio de las Hamburguesas. Para recordar. Para recordar. Y nosotros vamos yendo. Mirá, acá hay donde estaban todos los negocios, que está en lo que era el Palacio de las Hamburguesas, McDonald's y hace añales. Allá todavía se ven algunos, mirá. Todavía se ven algunos, ¿ves? Sí. Y ahí ves todo lo que ocupaban de la calle, lo que era la calle y lo que eran los negocios. Ay. Ahí está. Cuya, como se ve de grande la calle, mirá, vos, sí era grande. Sí, exacto. Súper grande. Sí, y aquí realmente, un tráfico tan terrible, ¿ves? Pero, bueno, ya lo vamos a volver a ver. Y esperamos, este creo que es el parqueo. Este es un parqueo. Ahí está la Galería Central, mira. Que ni se miraba mucho la Galería Central. Y hoy ya, ¿todo esta onda? Está cerrada, mirá. Ahorita sí, como están arreglando. Entonces, esta onda se va a poner dos que tres. Que también le... Uy, ahí viene el dron, mirá. Uy, mira. ¡Qué ruto! Nos asustaron con el dron. Los marcianos. Nos asustaron con el dron. Ya no iba a querer decir. Ahí está toda la mara. Ahí está la mara. Ahí está la gente fregando, eh. A ver qué no está. Ahí está el dron. Los marcianos que no están. Sí, ahí andan volando el dron y nos pusieron bien cerca. Sí. Nos asustaron. Lo hizo y nos asustaron. ¡Hue madre! Dije yo. Me cortaron la greña, dije. Así que miren, aquí andamos caminando en el centro de San Salvador. Donde nunca jamás habíamos pensado andar libremente caminando sin buses. Andar libremente, está abajo. Sí, andar cuidando también la cartera, va. Porque ahorita sí está tranquilo. Sí. Porque como toda la seguridad está aquí. Sí. Ey, mira aquí. Esta es la otra calle donde habían gorras. Sí. Donde vendían gorras y todo, mirá. Sí. La calle ahorita dice libre sol. Libre sol. Sí, pero igual viene la ambulancia. Vamos a ver qué. Pero mira, como se ve diferente. Uy, un charro. Ahí viene la protección civil. Haciendo bulla. Bueno, nosotros vamos a seguir caminando un poco. Y vamos a llegar hasta la... Mirá, otra cucarachita. Uy, chale madre. Matemos, matemos. Uy, se murió. Pobrecito. Están saliendo las cucarachitas, como estaba todo sucio. Sí, ahí está. Sí, todo sucio. Mirá, mirá, mirá. Sí, mete, mete, mete. Sí. Así que, así es como está quedando el centro de San Salvador, la Rubén Darío. Con el nuevo reordenamiento que hay. Que está chivo porque va a dar cabal al centro histórico. Ahí están volando las cucarachitas por todos lados. Híjole, si ustedes vieran. Y estamos descubriendo todos los comerciales. Todos los negocios. Todos los negocios que han habido por muchos años, pero que no se miraban por la cuestión de la venta. Qué bien. Hay otra tienda de chinitos. Hay más chinitos. Aquí va. Sí. Y aquí está lo que es el palacio. Es el palacio, creo yo. Sí, el teatro está allá. Es el palacio. Sí va. Sí, son muchos. Sí, mirá. Y en el Aumazón, nosotros seguimos caminando. Y ahí están viendo ustedes en vivo en Gato Color. ¿Cómo está? Bueno, en vivo no, mi amor. No, en vivo no, pero también está bien video. Nosotros estamos viendo en vivo. Sí, nosotros no estamos viendo en vivo. Ustedes todavía no. Si uno tiene derecho a ganarse la vida, a ser emprendedor y todo, pero en lugares apropiados. Sí, yo creo que si le dan un lugar mejor, pues obviamente que va para ellos. Sí, porque por ejemplo nosotros en ocasiones vamos a hacer nuestro arte en los parques, pero no ensuciamos, no levantamos edificaciones, ¿verdad? Sí. Ahí es más, llevamos alegría, llevamos vistosidad a los lugares donde vamos. Correcto. ¿Verdad? Llevamos cultura y todo eso que es bueno para cualquier ciudad. Así es, así que, qué bueno va, porque va a venir a dar cabal justo aquí a lo que ya es el centro histórico de San Salvador. San Salvador, que como ustedes pueden ver, ahí está el palacio, y por este lado tenemos la catedral. Está la catedral, ¿verdad? Y por allá está la biblioteca, la futura biblioteca nacional. Ojo, según nos estaban contando, el telégrafo, el edificio del telégrafo. Vamos a hacer para acá, porque está allá. Para acá, así para entrar, como me encontré. El edificio del telégrafo, lo van a hacer una biblioteca digital. Oh, una biblioteca digital, entonces, pues qué bueno va, que le va a dar un uso. Así, de reversa, papi, de reversa. Pues sí, de reversa, vamos. así que bueno así está en este momento en la rueda de río como ustedes pueden ver bastante gente caminando en esta zona del centro histórico porque la calle por donde hemos venido está cerrada completamente solo está apta para las personas que están haciendo la limpieza y que vienen a comprar y que trabajan en los locales que están haciendo la limpieza está cerrada completamente la zona y bueno hasta aquí ya les mostramos ya vieron a través de los ojos de guanacax como está el edificio del telégrafo para los que no lo conocían y realmente nunca lo llegaron a apreciar aquí lo pueden ver cómo está ahorita y cómo está quedando es salvador actualmente la capital en especial así que señores gracias por estar viendo los vídeos está siempre pendiente antes que nos agarre la humazón que ya está ahí cerca de nosotros vamos a ir dejando este vídeo los dejamos con el punto del palacio nacional ahi en ya no no teníamos ahumado jajaja el palacio nacional ahumado así es que así está el argumentario señores esto es el nuevo reordenamiento y lo vieron bajo los ojos de guanacax guanacax así que no se le olviden si no se suscrito suscríbase activa la campanita para más vídeos como este apoya esta nueva comunidad guanacax se está formando yo sé que usted buena onda que nos va a llegar a llegar aunque sea los mil suscriptores yo sé que todos los lunes a las 8 y cuarto de la noche el el estamos chambeando chambeando ah no verdad hoy no vamos a pasar hoy no vamos a pasar hoy es lunes pero hoy es lunes o sea nosotros andamos hoy lunes y 25 de abril andamos aquí estamos chambeando pero este hoy lo vamos a tener pero ustedes no lo van a ver hoy lo van a ver en viernes jajaja o sea como él dice y entonces ahí está el detalle jajaja jajaja lo que yo decía señor pues ahí está el detalle jajaja jajaja bueno señores así que suscríbanse denle like comenten compartan yo sé que usted es buena onda y lo va a hacer y nos vemos hasta la próxima nos vemos en el siguiente vídeo jajaja légale jajaja u nadie loro la ¡Gracias!